Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en Pasto provocaron que un muro de una vivienda colapsara afectando un vehículo particular. Pese al incremento de la precipitación de las lluvias, las emergencias han sido mínimas sin bajar la guardia por parte de los bomberos. La comunidad ha sido muy preventiva, ha hecho caso a todas las recomendaciones que han hecho todas las instituciones que pertenecen al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y de igual manera todos los planes de contingencia ya establecidos para el mantenimiento de las quebradas, ríos, limpieza de surmideros, limpieza de ingreso a los box, los ha realizado en Popasto, Gestión Ambiental, EMAS. Creo que por eso se ha minimizado este impacto de que se presenten inundaciones en esta temporada de lluvias. Según el IDEAM, esta temporada de lluvias irá hasta el mes de marzo del 2021.